El pájaro de fuego, cuento tradicional ruso. En cierto reino vivía el zar Berendey con sus tres hijos, los zareviches Piotr, Vasili e Iván. Poseía el zar un hermoso jardín con un manzano que daba frutos de oro. El zar cuidaba mucho este manzano. Contaba las manzanas todas las noches y volvía a contarlas todas las mañanas. Y una vez advirtió que durante la noche alguien había entrado en el jardín, pues faltaba una manzana. Lo mismo comenzó a suceder noche tras noche. El zar puso guardias en el jardín, pero nadie podía descubrir al ladrón. Triste, el zar dejó de comer y de beber. Perdió la tranquilidad y el sueño. Sus hijos le decían para consolarle. No te apenes, padre querido. Nosotros mismos guardaremos el jardín. Piotr, el hijo mayor, dijo. Hoy me toca a mí vigilar el jardín. Al anochecer, fue a cumplir su cometido. Pero por más vueltas que dio arriba y abajo, no descubrió a nadie. Entonces, se tumbó en la hierba y se quedó dormido. Cuando despertó, faltaban varias manzanas de oro. Temprano, en la mañana, el zar llamó al zarevich Piotr. ¿Me traes buenas noticias? ¿Has descubierto al ladrón? No, querido padre. En toda la noche no he dormido. No he pegado un ojo. Pero no he visto a nadie. A la noche siguiente, fue el zarevich Vasili a guardar el jardín. Y también se durmió. Por la mañana, faltaban más manzanas de oro. ¡Hijo mío! ¿Has visto al ladrón? No, padre, he estado al acecho. No he cerrado los ojos, pero no he visto a nadie. Le tocó al hermano menor, el zarevich Iván, hacer la guardia en el jardín. Por miedo a quedarse dormido, no se atrevía ni a sentarse. Si sentía sueño, se lavaba con el rocío que bañaba la hierba y reanudaba la vigilancia. A eso de la medianoche, un gran resplandor iluminó el jardín como en pleno día. El zarevich vio que un pájaro de fuego estaba posado en una rama del manzano y picoteaba las manzanas de oro. Iván se acercó sigiloso al manzano y hació de la cola al ave. Pero el pájaro de fuego se debatió con tanta fuerza que logró escapar, dejando en la mano del zarevich una pluma de su cola. A la mañana siguiente, el zarevich Iván se presentó ante su padre. El zarevich Iván se presentó en el jardín. El zarevich Iván se presentó en el jardín. Sí, querido Iván, ¿has visto al ladrón? No lo he atrapado, querido padre, pero sé ya quién comete fechorías en tu jardín. Aquí tienes un recuerdo del ladrón. Es el pájaro de fuego. Tomó el zar la pluma y recobró el apetito y el buen humor. Pero he aquí que una mañana se levantó con el pensamiento puesto en el pájaro de fuego. Llamó a sus hijos y les dijo, Queridos hijos, ¿por qué no van a recorrer el mundo hasta encontrar al pájaro de fuego? Si no lo hacen así, cualquier día volverá por aquí a robarme mis manzanas. Los hijos se inclinaron ante su padre. Encillaron briosos corceles y se pusieron en camino, cada uno en una dirección. El zarevich Iván cabalgó mucho tiempo y llegó a una encrucijada. Allí, sobre una piedra, estaba escrito, Aquel que siga por el camino de en medio, sufrirá frío y hambre. El que coja el de la derecha, saldrá sano y salvo, pero perderá su caballo. Y el que vaya por el de la izquierda, será asesinado, pero su caballo vivirá. Tras reflexionar un instante, el zarevich Iván tomó por el camino de la derecha. Cabalgó durante tres días y llegó a un bosque grande y sombrío. De pronto, un lobo gris le salió al encuentro. Sin dar tiempo a que el zarevich desenvainara la espada, el lobo degolló a su caballo y desapareció en la espesura. Quedó Iván muy entristecido. ¿A dónde podía ir sin el caballo? En fin, iré a pie. Caminó el zarevich Iván hasta que se sintió invadido por un cansancio mortal. Apenas se había dejado caer agotado sobre un tronco, cuando un gran lobo gris surgió del bosque. ¿Por qué, zarevich Iván, te veo tan triste, tan abatido? ¿Cómo no voy a estarlo, lobo gris? Me he quedado sin mi buen caballo. Tú fuiste quien escogió este camino. Sin embargo, me da pena verte tan cabizbajo. Dime, ¿qué te lleva tan lejos? ¿A dónde vas? Mi padre, el zar Berendey, me ha enviado a recorrer el mundo en busca del pájaro de fuego. En tu buen caballo, no hubieras encontrado el pájaro de fuego ni en tres años. Sólo yo sé dónde anida y sólo yo puedo ayudarte a atraparlo. En fin, ya que me he comido tu caballo, te serviré fielmente. Monta en mi lomo y sujéptate con fuerza. El zarevich Iván obedeció y el lobo salió disparado, cruzando como una exhalación los bosques y los lagos. Por fin, llegaron a una fortaleza de altas murallas. El lobo se detuvo y dijo, Escúchame, Iván Zarevich, y recuerda bien lo que te digo. salta a la muralla y no tengas miedo que toda la guardia está durmiendo. En un palacete verás una ventana en la que hay una jaula de oro con el pájaro de fuego. Toma el pájaro y guárdalo en el seno, pero ten buen cuidado de no tocar la jaula o te sucederá una gran desgracia. Saltó el zarevich Iván la muralla y vio el palacete en cuya ventana descansaba la jaula de oro con el pájaro de fuego. Tomó el ave y la ocultó en el seno, pero quedó encandilado mirando la jaula. En su corazón se encendió la codicia ¿Acaso puedo dejar aquí una jaula tan preciosa? Olvidó el zarevich lo que le había advertido el lobo y tendió la mano hacia la jaula. pero en cuanto sus dedos la rozaron sonaron en toda la fortaleza clarines y tambores. La guardia se despertó apresó al zarevich Iván y lo llevó ante el zar Afrón. El zar Afrón montó en cólera y preguntó al zarevich Iván ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? ¿De qué padre eres hijo? Me llamo Iván zarevich hijo del zar Berendey. Tu pájaro de fuego acostumbra a robar las manzanas de oro del jardín de mi padre. Entonces él me envió a buscarlo y atraparlo. ¡Qué vergüenza! El hijo de un S S